y ahí qué pasa la gente muy buenas noches muy buenas tardes para todos qué tal cómo estamos bienvenidos a otro vídeo al canal chavales hoy os traigo la tienda de fornite del día lunes chavales así que como ya sabéis recordar si no estás utilizando mi código de la tienda agradecería que lo utilizarás que así me ayude a crecer un poquito más y ayudar con el canal y si no estás suscrito te agradecería que te dejaras una suscripción y un like si puedes compartir también te lo agradecería así que chavales sin más dilación vamos a ver qué toca y en la tienda bueno 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 buenas chavales ha vuelto a salir la skin de tecno operaciones especiales que esta skin ha salido por algo yo estoy seguro que mañana va a salir un modo de tiempo limitado o el martes y como hay también ha vuelto a salir de skin del mariscal que esta skin tiene que ver con el modo de meterle que va a salir en estos días vale así que como hemos ha salido nuevo gesto paseo de guitarra la verdad es que está guapo es mala 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 así que si os compré este gesto recordar utilizar mi código de creador como edit youtube 1 de 3 se le agradecería un montón y nada como estemos por aquí esto también ha vuelto a salir este gesto ha vuelto a salir la skin de presagio acorde potente ha vuelto a salir la skin de olvido y la skin de criterio que la verdad es que está mal y nada chavales esta ha sido la tienda de hoy recordar utilizar mi código de la tienda y si sois nuevos suscribiros al canal y nos vemos en un próximo vídeo adiós